Este hombre te encontró, te quedaste aquí anoche, te quedaste en su casa. Así es, hermana. Él me ayudó mucho, en verdad me ayudó mucho. Tenía que ser así. Olvidaste tu teléfono en el auto de Sinan y no quería que mi hermano se involucrara. Dale las gracias, cariño, anda. Muchas gracias. ¿De qué? ¿Ese hombre te hizo algo? ¿Qué? No me mientas, Dizzy te hizo algo. ¿Sucedió algo? No, no, no me hizo nada, hermana. Él solamente me ayudó, por fortuna. Está bien. Ese... Anda, ven. ¿Qué? ¿Me perdí de verlas por dos minutos? Vaya. Tuviste una gran aventura, gracias a mí, ¿eh? ¿Querías que te agradeciera? No, nos encargaremos de eso luego. Ahora tengo que ver a alguien que me debe una disculpa. Pero la chica es una gran hermana, lo reconozco. Espera, ¿dijiste algo bueno acerca de Hassan? Se puede decir que sí. La hermana se vendió para que la otra pudiera ser famosa. Es impresionante. El problema es que su carácter no es tan bueno con los demás. No olvidemos que lo que quiere es el dinero de la familia. ¿Qué sucede? ¿Te avergüenzas de ella, Sinan? Ya basta. Me voy. Me alegra que te vayas, héroe. Me siento liberado. Anoche no te hubiera ayudado si papá no hubiera insistido. Pero no sé si vas a poder dejarla. ¿Madre? Hassan, no quiero que sigamos siendo un problema para Binaz. Hija, no es la manera correcta. Tenemos que hacernos cargo de nosotras mismas lo más pronto posible. Lo sé, pero primero mírame. ¿Qué? Madre. ¿Madre? ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video.